Muy buenos días, y continuando con este su espacio de mañana, ya estamos en el café caliente, pero primero voy a permitirme el momento para saludar y recibir a Raquel Otega. Buenos días hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bonito, Adasa está haciendo lo suyo. Adasa va bien. Sí, pero muy bien, Adasa, muy bien, encuentra muchas opciones ahí. Buenos días a ustedes también, amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana. En el café caliente, la entrevista central, hoy recibimos comunitarios del sector Hermanas Mirabal, que vienen representando el Club Hermanas Mirabal. Ellos nos cuentan de que hay una situación difícil que está imperando, donde hay un grupo de personas que entiende y que se ha adueñado del mismo. Vamos a hablar con Jochi Tavera, que está aquí, dirigente destacadísimo deportivo, de acá de San Francisco de Macorís, también el pastor José Manuel Cantalicio, y el señor Alcides Martínez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Jochi, ¿qué es lo que está pasando en ese sector? ¿Qué sucede en Hermanas Mirabal, en el club? Club. Sí, realmente nuestro club Hermanas Mirabal, que es un club que está enclavado en el ombligo de más de 20 barrios. Y si tú te ponías a hacer un análisis de lo que es la gran cantidad de terrenos que hay y de barrios que hay, no tenemos más instalaciones que con ese club. Es un club que fue donado por Balagueros y realmente ha estado manejado por personas que no son capaces de entender la necesidad de que ya el tiempo cambió y que necesita que esa instalación sea un patrimonio de la comunidad. Entonces, tenemos siete meses... Pero suponemos que es un patrimonio de la comunidad, porque no creo que un club pueda ser patrimonio de un particular. Aparentemente no. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, nosotros tenemos siete meses luchando con las autoridades. Realmente la Unión Deportiva, la parte deportiva, asumió el rol de manejar el ambiente en la parte de lo que es los sectores interesados. Luego, la Unión Deportiva la han querido relajar. Luego, se inventaron de que a mí le esperan que concluyera el proceso leccionario de la asociación de Balonceto. Ya concluyó. La asociación de Balonceto le envía una comunicación a ambas partes, tanto a ellos como al pastor, diciéndoles que en el próximo día va a haber un proceso de una asamblea preeleccionaria, donde... Déjeme ver. Es decir, que el conflicto viene porque hay individuos que permanecen como si fueran presidentes y directivas por 27 años, es lo que ustedes me han dicho. Que eso no ha permitido que la comunidad disfrute de un recinto, de un lugar de esparcimiento deportivo y de actividades sociales de la barriada, porque ellos tienen un negocio ahí prácticamente. Utilizan el local y lo rentan. No han dado nunca respuesta ni han hecho una especie de presentación de informe de entrada y gastos de ese dinero. Casualmente, nosotros, inmediatamente concluyendo el proceso, vamos a llamar, a que haga un informe general, porque se han dicho tantas cosas ahí, que es necesario que las cosas se pongan a su lugar. Ya la vida es como un cristal, que tiene que mirarse de este lado y de aquel lado. Y no tener algo escondido para fines de engañar al pueblo. El pueblo es un ojo que no lo ve y nadie lo ve. El pueblo está carente, carente de instalaciones clubísticas, culturales, de donde haya un activismo, donde haya esas facilidades para todo el mundo. Opciones, oportunidades para todos. ¿Qué buscamos ahí, Raquel? Lo que buscamos ahí es que ese club sea manejado por personas sensatas que entiendan que ese es el refugio de toda la colectividad por ahí. ¿Para qué? Porque tú tienes una reunión en el conjunto de vecinos, tú tienes que velar a un niño o a una persona muerta, ese es un lugar para eso, y más que un lugar que convergen en toda la gente, son muy pobres por ahí. Entonces se supone que no le deben cobrar por eso, porque es de la comunidad. Debe ser gratis. Pastor Cantalicio, cuéntenos cuál es la experiencia que hay. Muy bien, buenos días, primeramente. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos del lado de la justicia. Quisimos micuirnos en cuanto al aspecto se refiere, porque somos Hermanas Mirabal. Y como somos del sector Hermanas Mirabal, y entendemos que el Club Hermanas Mirabal es un patrimonio, no de un grupo, sino de la colectividad, hemos querido ir delante, al frente, porque entendemos que lo que se está haciendo en ese club, por esa llamada directiva, es como si ellos entendieran que son dictadores. Y ya en estos tiempos modernos, la dictadura no puede permanecer en República Dominicana. Mire, veo aquí que la Asociación de Baloncesto, parece ser buscando una vía saludable, propone primero que se convoque a la parte de envueltas para fijar una fecha para una asamblea pre-asambleas, o pre-eleccionar, no sé, la conformación de la comisión electoral y la fecha definitiva de las elecciones. El sábado, nosotros, cuando llegamos a la reunión, como le decía, hubieron unos jóvenes llevados por el presidente actual. ¿Quién es el presidente actual? Le llaman David Garves. David Garves. Y Garves, ¿cuánto...? Se supone que una directiva tiene un periodo, no más de seis años, si fuera el extremo, cuando hablamos de directivas de sin fines de lucro, son dos años. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene David Garves? 27 años, más de 27 años, pero, una cosa, no puede ser, siendo el presidente siempre, estos estatutos, permítame ese estatuto, obsoletos, no contemplan, no contemplan que debe durar dos años, sino un año, sino que... No, los estatutos son... Porque ellos cuando quieren, le añaden una hojita, como el caso donde él, deocráticamente, señaló a Máximo Paulino, para que siguiera dirigiendo el club, como por ejemplo, me quito yo, ponte tú. Bueno, señor, el CIDE, ¿verdad? Este club es deportivo, cultural, y recreativo. Esas tres funciones, ¿la comunidad puede ejercerla en el club, cada vez que quiera? No, no, no. ¿Hay algún plan de trabajo, de ingresar la comunidad, a estas actividades? Nosotros tenemos un plan, para que la comunidad recrecie el club. ¿Pero ellos lo tienen? Ellos lo tienen, pero no... Ustedes ahí están muy cerrados, cerrados, hay canchas de baloncetes, y no se da ningún tipo de deporte, abandonado, o sea, ellos lo hablan para reuniones, cuatro gente, más o cinco, que van de ellos, los sábados. Pero después, está muerto el club, no se da un evento para los niños, hay más de tres mil niños, rodando, locos, competir al deporte, y uno le da... ¿Con la cancha trancada? La cancha trancada, no hay que quede práctica, uno va a ir a perro, y yo me quedo mirando, y me da pena, digo, ¿pero cómo va a ser esto? Porque luchamos por ese club, porque yo era niño, y lo veo trancado, con candado. No, no, pero ven, acá con la falta que hace, de carga, va. Jorge, diga pastor. Tenemos una imagen, ¿verdad? Ayer fue la cámara, y vieron la condición, de cómo está el club, cerrado, los clubes, no son para estar cerrados, nosotros proponemos, que a ese club, al que darle vida. Pero una cancha cerrada, que no se te utiliza. Al que darle vida, ¿por qué? Porque es ahí, donde los jóvenes, nuestros jóvenes, para que no cargan, el flagelo, la droga, tienen que irse a recrear, eso es lo que nosotros planteamos, y elecciones, diáfanas y transparentes, para que la comunidad vote. Así es, Jorge, entonces esta persona, de nombre David Galvez, Galvez, que encabeza esa directiva, de 27 años, ¿qué uso le da el club, actualmente? El uso que él, quiera darle, que le den, él mismo, lo que le convenga a él. Cobrando por ello. Me imagino que se siente, como si fuera una propiedad. Salor renta, exactamente bueno. ¿Lo renta a personas? Los rentan a personas, para fines de, de cualquier actividad que tengan. Privadas. Sí, privadas. Incluso las sillas, que fueron donadas, por diferentes entidades, y personalidades, por un, por un regidor, de Boston, que tiene su esposa por ahí, en ese lugar, donó sin silla. Y esa silla, la agarran ellos, se la quitan a los que tienen vela, o que tienen velorio, y ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese dinero? No lo invierten en ningún lado, se reparten para ellos, y no puede ser. Ahí tiene que funcionar una directiva, en su orden, con cabeza, cuerpo y eternidades. ¿Qué? Presidente, secretario general, secretario de finanzas, viceversa. Oye, pero lo menos le están dando mantenimiento. No, que mantenimiento. Nada. Se me la paró la cara. Una cosa. Ese señor, ese señor, regidor, dejó el dinero de la, de la pintura. Hay una cosa. Veo aquí, Máximo Paulino, presidente. Eso es, eso es, esa hoja la intentan ellos ahora. Sí, lo intentaron. Rafael Antonio Morales, secretario, de organización. David Rafael Garvey, ahí está el secretario de finanzas. Se puso ahora. se puso ahora. Se puso ahora. Nisauri Toribio Morillo, secretaria. Miguel Ventura, secretario de deporte. Arianna López, secretario de prensa y propaganda. Eduard Mendoza, secretario de cultura. Gustavo Vázquez, vocal primero. Juan Alfonso Reyes, vocal segundo. Se supone que la asamblea general, es la responsable de que a través de una comunicación se le envía a la directiva y se haga entender que se procura una asamblea para promover unas elecciones internas. Eso es lo problema. La parte que tiene que ver con estos estatutos deben hacer un encuentro después que puedan entrar al proceso de sentar a los directivos actuales porque no pueden secuestrar una institución. ¿Ustedes han hecho el intento de reunirse con el señor Galvez? No, había un proceso de reunión todos los sábados con ellos. Ay, ¿qué pasó? Tranquilamente. Lo que dijo el pastor que le tiraron unos tigres atrás. Sí, hay un tal Jimmy, que el sábado yo tuve una institución con él. Muchacho, el que yo discutí con él. Sí, el Domingo. Con ese joven yo discutí y le dije, mire muchacho, los procesos sociales no pueden pararse, porque quien sufre es la comunidad y la niñez que hoy está descarriada. No te pongas a fastidiar en esta cuestión. Deja que la cosa camine como tiene que caminar. Deja que la Unión Deportiva, conjuntamente con la entidad existente, manejen el proceso para que llamen de una manera transparente. El problema es que ellos no han podido, ustedes que están ahí no han podido tener un banco de datos, ni una directiva formalizada, sino un grupito de amiguitos, no se jueguen ellos sus sistemas, su manera. Que lo prudente. Entiendo yo, un hombre con 27 años en... ¿Y cuántos años de vida tiene el señor David? Tiene como... Si tiene 27 siendo presidente, 50 y pico, 60. 52 alguien tiene. Ok. ¿Lo prudente era qué? Entró de 25. Que todas las instalaciones que hay ahí, tienen que tener un banco de datos, un archivo, que garantice quiénes son los miembros. De 20 años. Ahora, la Unión Deportiva tendrá que llamar a elecciones a través de un sistema que ya está obsoleto, y es lo prudente, porque no hay. Cuando tú no tienes nada de una universidad establecida, dando a identificar quiénes son los que votan, habría que involucrar a todos los que vivían en el sector, que digan hermanas Mirabal. ¿Para qué? Para que de ahí, con esa lista de presencia, se achivan para la historia de este club, como el futuro socio de la actualidad. ¿Quiénes son los socios? Todos los moradores que vienen por ahí. ¿Por qué motivo? Porque ahí no hay más nada que no sea esas instalaciones. Esas instalaciones tienen que ser para todos y todas las entidades organizadas. El pato en su oportunidad, si logra ser el presidente, de ahí yo lo subiero a él. Que empiece un esquema de planificación para que la causa sea con criterio. Entonces, ¿cómo es la reacción de la comunidad para producir eso que ustedes...? Me gustaría que ustedes mandaran a la cámara y le preguntaran a los jueves por ahí qué es el testigo mejor. Porque realmente quizás nosotros tengamos parte interesada. Precisamente tenemos declaraciones de los moradores. ¿Están listas? ¿Ya nos apunten a producción? Moradores de la comunidad de este club, Hermanas Mirabal, opinan al respecto. Vamos a escucharlos. Mire, Club, cerrado. Estamos exigiendo una elección limpia, diáfana y transparente. Que tenemos 28 años con un presidente ahí. Y ya últimamente se ha querido adueñar estas instalaciones deportivas, culturales y sociales. Porque nos han sacado todos los grupos sociales que se reúnen aquí. Principalmente se reunían toda la gente de la tarjeta de solidaridad. Y es incómodo. Lo sacó. Un grupo de llamas de casa que se reúne aquí lo sacó, casi violentamente lo mandó. Estuvieron que irse para allá, para la casa de Rosa María Rosa a hacer los cursos. Y así sucesivamente. Porque ellos dicen que este club no es comunitario. Este club es privado. Entonces, ese es primeramente el presidente, David Galvez. Y el que lo sigue a él, más o menos, ahora es domingo. Es domingo paulino. Es que el sábado se produjo un inconveniente. El sábado hubo una reunión con esta parte. Entonces, varias personas, algunos jóvenes de este sector, de los que viven aquí, dijeron que aquí no iba a haber elecciones. Que ellos no aceptaban que aquí hubiera elecciones. Incluso difamaron algunas malas palabras diciendo que ellos aquí no quieren viejos, ninguno de estos viejos de la comunidad, que lo que sabían de este club era ellos. Y que aquí, ni el presidente Danilo, ni nadie que viniera de otro lado, ellos iban a aceptar que hubieran elecciones. Y nosotros tenemos para decirles que aquí tiene que haber elecciones. Que aquí lo que se quiere es paz y armonía en estos sectores y que no queremos ningún tipo de problema. Este sector está llamando a elecciones diáfanas y transparentes. Porque entendemos que este es el club de todo. Es el club del sector Manas Miraval, del barrio San Pedro, de todos estos sectores que componen el sector Manas Miraval, que viene siendo el sector madre. sin problema, porque sabemos que mañana todos vamos a seguir viviendo en este sector que bastante nos necesita. Bueno, ahí estuvimos viendo algunas opiniones. Esto fue grabado en el día de ayer. Hasta el pastor dio sus declaraciones ahí en el video que acaban de ver. ¿Entonces qué acciones ustedes van a hacer en lo adelante para recuperar este club? ¿Por qué hay que recuperarlo? Nosotros estamos esperando que las autoridades deportivas, llámese la máxima autoridad, la Unión Deportiva, a terminar el deporte y después incidir. Porque saben que los procesos no pueden parar. Es que usted no puede parar un proceso social donde sea el pueblo que está sufriendo las consecuencias. Porque no permiten que ese club se abra para todos los integrantes de esa comunidad. Entonces yo creo que la Unión Deportiva... Están tratando de patrimonializarlo. Ayer estuvimos denunciando y anunciando a Nueva Fiscal la situación del club. Ella se encontró claro, como se encuentran con ustedes, esa actividad. Porque es la rutina cerrada. Si ahora necesitamos abrir clubes. Y canchas. Y canchas. Y que haya ese... Y la alcaldía, que no se me cuido. No me lo he tocado. Porque también la alcaldía tiene que ver con esto. Creo que se ha hecho inversión ahí por parte de la alcaldía. No en esta administración, en pasadas administraciones. Sí, sí. Y que creo que se ha hecho. Entonces eso es parte del patrimonio municipal. Déjenme concluir. Ayer estuvimos en el general explicando las mismas cosas. En el general está sorprendido. Estuvimos en Juanito Antigua, gobernador, explicando la misma situación. Y también informarles a ustedes que ese local o ese terreno lo donó el ayuntamiento municipal. Porque tenemos documentos de esa donación que se hizo. ¿Y lo edificó? ¿Lo construyó? ¿Lo construyó? ¿Lo construyó? ¿Lo construyó? Balaguer. Balaguer. Pero lo que queremos es... Pero lo mantienen en buen estado para ser tan viejos. Sí, no. Si tú vas, tú lo ves por fuera, bien, pero por dentro hay un cacarón. Ah, ok. No hay una donación. Diez segundos, porque ya nos vamos. El Estado es a propósito de nuestra lucha. Después que entramos en esta batalla. Bueno. ¿Y para cuándo tienen entonces la asamblea? ¿Qué es la que puede resolver esto? Nosotros estamos esperando que la unión deportiva sea la persona que convoque. Voy a mediar. Pero la población está dispuesta, la población circundante está dispuesta a ir y convertirse en asamblea reformadora. que ese es el mecanismo, le estoy diciendo. Claro que sí. No se pongan la fecha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido, por plantear esta situación difícil que están viviendo en este club cultural y deportivo. hermanas Mirabal, gracias a Ochitavera, al pastor José Manuel Cantalicio y al señor Alcide Martínez por haber estado con nosotros. Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.